Atención país, vamos con la ejecución de Víctor Hugo, señores. Y es que Víctor Hugo fue señalado por las autoridades dominicanas, el Ministerio Público, como el brazo intelectual del atentado en contra del ex Grandes Ligas pelotero dominicano David Ortiz. Y es que Víctor Hugo y David eran bien amigos, amigos muy cercanos, compañeros de bebida y de jugadas también. Y es que hacía unos días que Víctor Hugo estaba desaparecido, pero que lo habían descargado un tribunal de la acusación que pesaba en contra de él, que era como autor intelectual del atentado en contra de David Ortiz. Y que un tribunal del Distrito Nacional lo había descargado, declarando a este hombre inocente de toda responsabilidad penal y civil con relación al atentado del pelotero. Y es que hace unos días a Víctor Hugo, desconocido, lo secuestraron. Y no es hasta el 10 de este mes cuando encuentran a Víctor Hugo ejecutado con un plomazo en la cabeza. Lo que pone en vilo a la República Dominicana y es una secuencia de ejecuciones porque aquí en Santiago también fue ejecutado otro implicado en el caso David Ortiz como lo fue el Facha alias el cirujano. Facha fue ejecutado aquí al lado del centro comercial Colinas Mall aquí en Santiago en donde había cámara del 911 y ninguna dieron detalle de cómo se ejecutó por lo que en este caso el señalado como presunto autor intelectual que repito luego un tribunal lo descargó pues resulta ejecutado con un plomazo en la cabeza. Es una situación preocupante es una situación delicada es una situación peligrosa porque se trata de una ejecución un sicariato presuntamente y que fuente dicen que sí que efectivamente fue secuestrado y que posterior fue hallado en condiciones muy muy descompuestas un esqueleto prácticamente habría que esperar el levantamiento de las autoridades no hay que adelantarse a los hechos y acontecimientos pero debemos recordar en el año 2019 cuando estaba al mando el procurador general de la república Jean Alain Rodríguez que vimos como se orquestó y se planificó esa rueda de prensa que hasta hoy en día sigue dejando al descubierto el mamotreto los amarres que habían detrás de esa investigación de verdad que nos llena de mucho dolor de mucha incertidumbre al ver todo ese aparataje que se llevó a cabo y que luego resultaría todo lo contrario a lo que se trató de planificar se trató de confundir al pueblo se le pusieron y se le quitaron a la investigación de una presunta alteración y sin lugar a dudas ahora estamos en otro escenario mucho más delicado es el escenario de las ejecuciones eso es muy delicado ese es un tema muy grave es un tema muy peligroso y esperemos más adelante para ver qué pasa qué dicen las autoridades qué dicen las investigaciones los levantamientos porque de verdad que este es un caso que da grima este hecho es delicado una persona que estaba siendo señalada de ser autor intelectual del atentado en contra del pelotero y que luego un tribunal pasa por el sedazo de la justicia un tribunal lo descarga por falta de pruebas y resulta ser que al poco tiempo lo ejecutan lo asesinan y ahí está un desafío más para la justicia no vamos a abundar más de ahí por lo delicado que es el caso hasta aquí mi comentario de la justicia de la justicia de la justicia